Hola a todos, personal, y os preguntaré, ¿y con qué nos van a sorprender estos tres hoy, con este escenario? No es habitual que estemos aquí. Pues esta semana os traemos algo bastante guay, y sobre todo, bastante bueno, rico, y exquisito para... Y facilísimo, como siempre. Y facilísimo. Easy. Easy, easy. Easy, easy, easy. Vamos a hablaros de algo que creo que nos han pedido mucho por el canal, y ¿qué haces para afiliar? Sí, por el story, ¿no? Sí, también. No sé. Que yo cuando hago la recetilla, hago las pruebas, pues nos preguntan mucho. Bueno. Os lo diré. ¿Y qué han preguntado, qué han preguntado? Han preguntado sobre las croquetas que subimos. Croquetas que subimos. Las croquetas. Entonces, ¿qué quieres decir? Cada cosa vale croquetas, ¿eh? Claro. Vamos a hacer hoy una receta de croquetas de Boletus. Yo cuando me dicen croquetas, me venía a la mente de croquetón. El chinguito de bebé. Estas son más chiquitillas. ¿Vale? Estas son pequeñitas, pequeñitas. Bueno, y estas croquetas, hay que decir, ¿vale? Que van a estar elaboradas, ¿no? Sí. Con setas, frescas, limpias, que a sacar del paquete, vamos, y te dan ganas de comértelas directamente y de metértelas en la boca, ¿no? Estaña limpia, cortadita y perfecta para cocinar. De la marca Boletus. De la marca Boletus. Buenísima. Para chuparse los dedos. Y bueno. ¿Dónde la tenemos? Mentira. No sé, no sé. Es que teníamos, estábamos grabando con Siri y hemos tenido que esconderla, ¿vale? Es guay, te dan la idea de con qué combinarlo, ¿no? Con qué alimento más lo puedes combinar. Y además, si miran atrás nuestro vídeo de recetas, tienen también dos o tres ideas con setas. Así que, ¿para qué quieren más? O sea, que podéis utilizar las setas no solo con esta receta de croquetas, ¿eh? Podéis utilizarlo también con las otras, así que dirá vídeos de antes, 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 before, before. Sí. Artie, empie, sin pulpo a la gallega, y está. Y más, ¿qué haremos? Porque... Está muchísimo así, no vamos a dejar la de comprarla. Entonces, volvamos a decir también... Además. Además. Algo que le encanta a Juanma y que tanto preguntan que, oye, ¿y un vegetariano dónde saca las proteínas? Pues, de las setas. De las setas a dónde sacan las proteínas. Esto me la he explicado esta tarde y me quedé alucinado, ¿sabes? Y ahora, cuando me vaya al gimnasio, me voy a llevar las setas escondidas por... Son... Las setas tienen proteína de alto valor biológico. ¿Y algo más? Sí, tiene muchos minerales. Tiene fósforo, tiene hierro, tiene magnesio... Bueno. Tiene todo lo escribiremos por aquí. Se suele acompañar con ensalada. Sí. Con algo más... Con verde fresco. Con algo más fresco y con algo más ligerito, ¿no? Más ligerito, ¿no? Sí. Para... Para irse guaya a la cama, ¿no? O a la cama o a donde quiera cada uno, ¿verdad? Bueno, pues nada. Os vamos a ir mostrando paso a paso esas croquetiñas, ¿vale? Tan buenas de boletus, ¿vale? Que casi andan sola y todo, de la buena que están para meterse en tu boca y... Mmm... Qué ricas están. Sí, la pobre la teníamos aquí, hemos tenido que cerrar la pobre. Sí, es que de las boletus y no veas cómo se pone, ¿sabes? Empieza ya. Así que nada, vamos a enseñarles, ¿no? Qué croquetas más ricas, más sabrosas y más buenas hace aza. A ver... Sí, nada, venga. Venga, 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 venga. ¡Vamos! 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 están buenas cariño ! ¡Eh? ¡Vamos! tan buenas las croquetas de mami! ¡Muy buenas! Están ricas La croqueta ¿Me das a papi? Oh No sé si se le ha escapado a Drede Para darle a Siri Toma Está buscando a Siri Están muy buenas Riquísimas Toma Para ti Está buscando a Siri No suena, ¿eh? Crujientita, ¿eh? Y ahora esa, cambio Mmm Buenas Te suspiro De que te encanta, ¿no? Es Siri, mi amor, sí Papá Papá Es que es la mejor ¿Está bueno? ¿Está bueno? Papi ¿Te le encanta? Mmm 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 ¿Eh? Báá ¡Gracias!